Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el costo de vida de los colombianos en el 2021 se ubicó en 5,62%, mostrando así un fuerte incremento frente al dato de inflación anual de 2020, el cual se ubicó en 1,61%. Entre las cuentas del DANE, se expuso que el incremento registrado en la inflación de 2021 es el más alto desde el 2016, el cual fue impulsado en ese entonces por el paro camionero que se registró. El informe detalló que alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles junto con transporte fueron las divisiones que mayores variaciones presentaron. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, destacó que en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicos, las subclases que más incrementos de precios registraron durante el 2021 fueron papas, aceites comestibles, carne de res y derivados, al igual que carne de aves. En cuanto a la división de transporte, el incremento en los precios de los combustibles, especialmente el registrado a finales de diciembre, fue una de las razones que hizo que esta división aumentara la inflación anual. Por el lado de las divisiones que menos aumentaron el costo de vida de los colombianos durante 2021, se encontró a información y comunicaciones y según el director Oviedo, esto se debió a la entrada en el mercado nacional de telefonía de un nuevo operador, más los resultados de los días sin IVA. Las ciudades con mayor inflación durante todo el 2021 fueron Santa Marta, Cúcuta y Popayán. Tu opinión es muy valiosa para nosotros, así que cuéntanos qué opinas luego de ver este video. Si te gustó dale like y compártelo con más gente para que todos estemos bien informados. Nos vemos en el próximo video.